¿Qué es la tragedia de la MUNI? El trabajo articulado se ha venido generando, a partir de eso nosotros hicimos ciertas propuestas para poder responder a soluciones integrales a las familias y es a partir de eso que la MUNI nos accedió y hemos trazado el poder trabajar juntos. Hay una diferencia de dos en tamaño, una es diferente a las otras dos en tamaño y el otro tema es la distribución de los espacios a lo interno de estas viviendas que hacen una diferencia. Me han pedido que todavía no revele específicamente las dimensiones para no generar una expectativa fuerte dentro de las personas que serían beneficiadas con ellas. Claro, vamos a estar lanzando una campaña para incentivar la participación de personas, voluntarios y otras organizaciones que puedan sumarse. Entonces, aproximamos que la construcción individual de cada vivienda nos requeriremos aproximadamente 12 voluntarios por cada una. De tiempo, consideramos que nuestra jornada es adaptable, nuestra jornada de voluntariado usual y típica en las jornadas que llevamos a cabo de dos días. Entonces, consideramos que en este tiempo vamos a poder ejecutar la labor de reconstrucción de estas mismas viviendas también, en el momento en que ese proceso lo permite. Todavía una cuestión muy acelerada de decir cuándo estarían terminadas, pero nosotros esperaríamos que finalizando el mes de noviembre, todas las personas pudieran tener su vivienda. ¡Gracias! ¡Gracias!